Ingratitud Ingratitud es tu nombre verdadero Tanto te he querido, tanto te he apoyado con amor sincero Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo Ingratitud es tu nombre verdadero Yo no imaginaba que me utilizabas como trapo nuevo Solo quiero que sepas, poco dura el dinero Ahora que estás paradora, me saludas con las cejas El poder te nubla, ni siquiera un gracias a este compañero Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo Ingratitud es tu nombre verdadero Tanto te he querido, tanto te he apoyado con amor sincero Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo Ingratitud es tu nombre verdadero Yo no imaginaba que me utilizabas como trapo nuevo Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo Ingratitud es tu nombre verdadero Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo